Bienvenidos. Este es el mejor club que esta competencia haya tenido. Nos complace anunciar el fichaje de Alex Hunter para los próximos cinco años. Estamos convencidos de que Alex era un gran jugador clave en el Real Madrid y una gran incorporación a nuestra delantera, con vistas a otra temporada plagada de éxitos. ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué se siente al firmar por el mejor club de la historia? ¿Es verdad que eres del Madrid desde pequeño? ¿Estás contento? ¿Qué tal tu familia? ¿Van a venir a venir contigo? Muchas gracias. ¡Bienvenido, Alex! ¡A ti por venir! Es un muy gran honor... Sí, lo haces genial. ...estar aquí... ¡Eres bueno, tío! ¿Aquí? Aquí. En... Eso es. Alex, sigue. En... En Madrid. Sí, eso, en Madrid. Con todos ustedes. La... La ciudad de Madrid. Ah... Con la camiseta del Madrid. Gracias, Alex. Sí, muy bien. A la Madrid. ¡A la Madrid! Alex, por favor, por favor. Alex, ya demostraste tu talento en varios clubes importantes. Pero, ¿cómo vas a manejar la olla de presión que es el Real Madrid? El club más famoso del mundo. Y especialmente las expectativas de los fanáticos que quieren ganar la Champions League cada año. Sí, es mucha presión. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo manejó la presión? Supongo que ayudando al equipo a ganar la décimo cuarta. ¿Te suele pasar esto? ¿Aventarás la presión? La presión es parte de jugar en este equipo. Es el Real Madrid. Y tengo historia por hacer. ¿Piensas que darás una buena impresión en este club, considerando el nivel de los jugadores a los que te enfrentarás? Siento la confianza de que podré dejar mi huella. Especialmente después de haber ganado trofeos importantes en mi carrera. Creo que estoy listo. ¡Más! ¡Alto! 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 ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Se sirve para mí, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Tú no te acuerdas! ¡Ahora ganas el derecho de este club! ¡Por aquí, Alex! ¡Por aquí, una foto! ¡Estás contento, Alex! ¡Alex, una foto! ¡Llegamos! ¡El destino espera! ¡No te dejes sorprender! ¡Alex! ¡Háblame! Hace dos años, era un chico sin contrato. Ahora... La gente me dice que será el próximo Ronaldo. No parece real, ¿sabes? ¡Alex! ¡Eres una estrella en proceso! Hermano, todo está pasando muy rápido. Solo mira cómo enfrentaste tu conferencia de prensa. Es verdad, Alex. Es un gran honor haber firmado por el gran club Real Madrid. Palabras que diría un nativo. Los madridistas ya te adoran y todavía no has pateado una pelota. Tienes razón, te adoramos. Alex, lo único que tienes que hacer es salir al campo y hacer lo que mejor haces. Debemos dominar la liga. Y en la Champions League tenemos que demostrar de nuevo que este es el mejor club que esta competencia haya tenido. Un fuerte comienzo en ambas competencias será fundamental. Así que a trabajar. ¡Eso es! Antoine, bienvenido al equipo. Gracias, amigo. Sí. Soy yo. Un placer. Alex, estos son tus entrenadores. Sí, les soy yo, Nesto. Sigo asimilando el hecho de que estoy aquí. Para eso estamos aquí. Para ayudarte a acomodarte en el Real Madrid. Empezaremos con un once contra once. Antoine y yo, cada uno con su equipo. Jugarás medio tiempo en cada equipo. Me parece bien. Adelante. Estaron. Está bien. Están. Esté en cuenta. ¡Suscríbete! 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 Bueno, está decidido. El ataque es la mejor forma de defensa. Un hecho de fútbol. ¿Pues soy tu elegido? Convertir goles es solo un aspecto para convertirte en un gran delantero. Tener la habilidad para abrirte espacios, la energía para correr. Incluso al final de un partido es igual de importante. No. 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 Alex, vamos, déjalos. El nuevo pasa por en medio. Por favor. Esas son las redes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. llegó el momento para ver una de las promesas del fútbol alex hunter sobre quien se ha hablado muchísimo ahora ya está listo para entrar a la cancha bueno la verdad que el real madrid apostó fuerte por él para él creo que es una alegría inmensa jugar este primer partido y más con el equipo blanco hunter modrits han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio viscola tiene bajista a ver qué hace otro gol más resultado cómodo para ello el partido y un jugador de refresco puede ser la clave isco ahí buscarán llegarle este enorme pelota de isco al vacío que pedazo de crack el álex hunter entró y besó el santa no es fácil o mucho menos antes de gustar en un equipo como este pero este chico lo ha logrado un día sonido ya recibió la indicación el cuarto árbitro se vendrá cambios en el plantel marito con el títico pero 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 ya le dijo tranquilo camilo no le va a sacar tarjeta no la próxima le dice camino pero al vestuario está preparando sustitución el real madrid se juega ya el minuto noventa de este partido no ahí se vieron ahí se vieron la va a tener le pega y pasa cerca la pelota gol ¡ay! ¡el ganado de los Jankers! ¡increíble! ahora te digo si soña nacimos un gol en tu debut marcar dos se da no no van plus es un gol marito que suma la estadística nada más lo liquidaron mucho tiempo atrás sí en este partido ya tenía dueño pero así todo hasta el final dieron el dos de pecho para seguir aumentando esa cuenta sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad Mario se terminó el partido y se lleva la victoria el real madrid en su primer compromiso de la campaña tres puntos sin duda se van a ir con titulares que hablarán todos del debut de Alex Hunter la gran estrella la verdad que este pibe no empezó como titular pero ya hemos visto lo que ha hecho vamos a ver qué piensa el técnico para el próximo partido pero este pibe ya está pidiendo titularidad estoy aquí con Alex Hunter quien acaba de jugar sus primeros minutos con la playera del real madrid Alex ¿cómo te sentiste? desde que yo era niño usar la playera del real madrid fue mi mayor sueño por encima de los demás y así me sentí en el campo en un sueño estoy feliz amigo estoy muy feliz bueno tu entusiasmo es evidente Alex es bueno verlo y gracias por hablar conmigo oye el placer es mío cuando gustes nos vemos gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacerte unas preguntas rápidas, amigo? Dani, primero que nada, felicitaciones por el nuevo contrato y sus mejoras. Gracias. Siempre es lindo ver que las personas aprecian al Williams. Sí, pero aún así, ¿crees que serás más que un jugador promedio esta temporada? Especialmente en la Champions League. Por favor, no me hagas reír, amigo. Voy a ser la estrella aquí. Voy a ser el amuleto de este club. ¿Quieres decir amuleto? Eh, sí, eso. Pues, buena suerte con eso, Dani. Mira, solo espera y verás. Demostraré a todos que se equivocan. Voy a levantar ese trofeo de la Champions League al final de la temporada y todos lamentarán haber dudado del Williams. Gran frase, Dani. Gracias. Bien. Tiros desde fuera del área. La potencia es la clave, pero el control es lo que deben dominar. Nota. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Buenas sesiones, muchachos. Si así entrenamos, todo irá bien. Williams, fuiste el mejor de un grupo muy sólido hoy. Síguese. No, 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 no. Parece que al fin vamos a poder ver a Danny Williams en acción. Un excelente momento para verlo brillar. Se lo ve cansado al equipo y yo creo que un cambio le vendría muy bien. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo le llaman? Danny Williams. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Silva. Ahí va, habilitado para definir. ¡No ve, Silva! Impresionante definición de chilena. Este gol, Mario, es que prepara la lista para el top ten que este entra. Seguramente hay que entrar porque ha sido uno de los mejores goles que he visto en mí. Veamos otra vez ese gol. Al lado de la pelota. Silva. Daniel Williams. De Bruyne. ¡Gol! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Esa pelota es para el arquero! El árbitro que pita el final del partido y ya lo saben, Manchester City se queda con la victoria. Cuando el juego y el resultado coinciden, Mario, uno nada más en la cancha. Completamente merecido el resultado. Muy cargado. Solamente había un equipo en la cancha. Ya es hora de estirarse. No con tanta fuerza, hijo. Williams, ¿hablamos? Sí, jefe. Te has pasado el verano paseando del bufete a la playa, ¿no? Buena, jefe. No te preocupes. Con entrenamientos dobles volverás. Además, te gusta ser segunda opción, ¿no? Buena. Debería ser comediante, jefe. Como sea, esfuérzate si quieres ser el mejor. El entrenador quiere un sistema nuevo para los partidos de Champions. Dos hombres por la banda y un en medio. Quiere presionar al contrario por el aire. Haremos algo distinto para la Champions League. Algo que tome por sorpresa a los rivales. Es que ser delantero no es realmente lo mío, jefe. Escucha, muchacho. Jugar como delantero es tu mejor apuesta para ganarte un lugar en Europa esta temporada. El técnico cree que tendrías lo necesario si mejoras tu cabeceo. Por favor, jefe. Siempre me consideré más un rematador, ¿sabe? No juego como delantero desde que era un niño. Eso no es lo mío. Pues vas a tener que aprender, Williams. Ponte a entrenar. No, vas a tener que ver los partidos europeos en la tele. Tú escoge. Estamos buscando desgastar a nuestros oponentes para generar mejores oportunidades en los minutos finales. Ayuda cuando necesitas un gol de último momento. Se necesitan muchos pases limpios y bien realizados. No, 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 no. Bien, muy buena sesión la de hoy. Williams, tú en particular, muchacho. Bien hecho. No te preocupes. ¿Qué? ¿Que no me preocupe? Me piden que cambie mi juego por completo en el momento más importante. Sí, sí, eso es fácil. Es pan comido. Tienes que adaptar tu juego a lo que el equipo necesita. Mira a Vinny. Comenzó como mediocampista y ahora es uno de los mejores defensas centrales. Si logras adaptarte, jugarás aquí durante mucho tiempo. ¿Sí, crees? Sí. ¿Qué tiene? Nada más. Solo párate en el área. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Porque me tienes a mí? Supongo que eso es cierto. Voy a tirarle centros todo el día, Dani. Vas a estar bien. Sí, gracias, amigo. Gracias. Sí. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos junto a todos ustedes Marito que empecilló desde la casa del Watford En Vickery Road Puede ser bueno el cruce de este día Cuando se cruce en Watford Que enfrenta a Manchester City Un verdadero mago dentro del terreno de juego La imagen en Kevin De Bruyne Sí, sí, como no va a ser posiblemente la clave del partido Yo no creo que haya sido ocasional Los dos tantos que marcan el último Y número 9, Troy Deeney Podemos ver cómo sale el equipo de casa Que sale con esta formación Creo que nos podríamos ilusionar Con la formación que nos ha presentado este entrenador Líneas muy juntas Y todo lo ejecutan a la perfección Digamos, este partido puede ser ganado Incluso desde la pizarra Gracias por atender a Vickery Road Aprovechemos, Marito en casa, ¿todo bien? Todo tranquilo, gracias a Dios ¿Se te murió la plantita aquella o no? No, no, todavía está creciendo Daniel Williams David Silva Williams ¡Sané! ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Ese es David Silva ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos El primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Aproveche, Master Que el arco está abierto Alguna vez No me acuerdo Ha pasado tantos años de este Pero si me cae Ahora Sí que le empujo y le meto Y el equipo pasa a ganar el partido Por eso Pep festeja con tanta ilusión ese gol Benjamin Mendy De Bruyne Leroy Sané Ese es buen cintro Pelota al palo Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Gundogan Con ellos de Bruyne Mueven la pelota Con mucha tranquilidad De Bruyne Para no hacerse todos ¡Gol! Otro gol Más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Desde esa zona Mario difícil Errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho todo tan bien Llega el portero A alejar ese balón De Bruyne Balón que les queda justo En el cinturón del terreno Leroy Sané Los pelotas por abajo ¡Está! ¡Gol! 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 Era buena la intención Pero les cortan el balón ¡Gol! 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 ¡Ahí está! Impresionante Lo da este arquero Grandes reflejos Como cuando entra el... Ha ganado el City El partido Se ha terminado todo Es así como termina el partido En victoria Cada resultado Es importante Y llegaron a conseguir El mejor de todos En este compromiso Sí, una victoria Necesitada De este equipo Un equipo que Siempre dijimos Que podía dar más Pero últimamente Está ganando Con lo justo Está ganando con lo justo Está ganando con lo justo ¡M collectornos! ¡M уд! ¡Muy! 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 ¡Gracias!